Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo abrir Facebook desde Instagram. Así que vamos por ello. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Instagram. Vamos a esperar a que cargue y una vez que la aplicación esté abierta vamos a irnos a nuestro perfil. En nuestro perfil vamos a irnos al menú que tenemos en las tres rayitas y nos vamos a ir a configuración y privacidad. Ya una vez en configuración y privacidad nos vamos a ir a metacentro de cuentas. Una vez que estemos aquí vamos a irnos a experiencias conectadas. Después vamos a irnos a lo que es compartir entre perfiles. Y una vez que estemos aquí vamos a irnos a agregar cuentas. Después vamos a ir a agregar cuenta de Facebook. Simplemente ponemos en continuar y ya tenemos nuestra cuenta seleccionada. Continuar y agregar a mi Facebook dentro del centro de cuentas. Vamos a esperar a que cargue y listo. Ya tenemos compartido nuestro perfil de Facebook con el de Instagram. Ahora todo lo que compartamos en Instagram se va a compartir automáticamente en Facebook. Y de esta manera pues ambas aplicaciones están entrelazadas y puedes abrir tanto Instagram como Facebook. Y bueno chicos espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.